Calle Pureza ha hecho sonar el llamador Julio Vera, el músico de la banda de las Tres Caídas, este llamador ancla en plata de ley que ha hecho moverse así al paso del señor de las Tres Caídas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¿Está bien Carraquín ahí? ¿Está bien Carraquín? 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 Llegarán a Santana otra vez Pues si lo dejan seguro Esta marcha se llama Caridad Y es un estreno Estreno ahora mismo Y es impresionante Maravillosa ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, pues ya hemos entendido Por qué se le llama la novena trabajadera Y por qué existe esa simbiosis Entre banda y costalero Sin duda Ha sido un momento especial Esta marcha de Caridad Y además te diría que Cuando hablabas antes de los friscornos La incorporación del metal A las bandas de cornetas y tambores Le ha dado una amplitud en la armonía Para que las cornetas puedan jugar Que es lo que han hecho ahora mismo Jugar y volar sobre el metal Y aquí tenemos muy cerquita A la esperanza de Triana Con la banda de música de Santana y dos hermanas Llegando a la calle Vázquez de Leca Es decir, podríamos incluso Apuntar metafóricamente Que la Virgen está ahora a punto De saludar a su madre Madre La Virgen está ahora a punto Los contrastes incluso se producen En el propio barrio de Triana Para los roncos tambores De la banda de las tres caídas Ha ido poco a poco La izquierda delante La derecha atrás Otro momento especialísimo En la calle Pureza Oímos La puerta no No, de frente Venga de frente Venga de frente No, no Seguimos de frente Seguimos de frente Mi arma Venga Venga, que tiene ahí Vámonos Vámonos Venga de frente Vámonos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aida Valverse! ¡Aida Valverse! ¡Aida Valverse! La ovación en la calle Pureza. Ahora se va a proceder al momento de la retirada del remate de la Cruz porque estamos ya ante la última Chicotá, que es verdadero repertorio de pasos. Es una de las pocas cuadrillas que son capaces de improvisar y cambiar de ritmo dentro del paso, con ese izquierdo por delante, con pasitos que ellos conocen, Alipendi, el pasito del viejo... Una barbaridad, ¿no? Y todavía no hemos visto lo que es levantar a pulso como hacen de vez en cuando con la marcha La Pasión, ¿no? Son los verdaderos herederos de los antiguos profesionales, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Es absolutamente impresionante. Y la conjunción que hay entre la cuadrilla de costaleros y los músicos a mí me está dejando completamente entusiasmada y es capaz de emocionar a todo el que está ahora mismo viendo la televisión. Aunque no esté aquí metido, que metido aquí ya es increíble, pero la verdad es que la potencia es un músico. Es una sinfonía de música, de notas musicales, conjugada con el movimiento que tiene ese paso, que eso ocurre aquí en Triana. Sin duda es otra dimensión. Bueno, Alberto Escámez nunca se habría imaginado que es, digamos, la génesis de todas las bandas de cornetas y tambores está en Málaga. La banda de bomberos de Málaga y con Alberto Escámez y jamás se habría imaginado, hace muchísimos años, ¿a dónde podría llegar una banda de cornetas y tambores como ha llegado a ser una auténtica sinfonía? Bueno, hablas de Alberto Escámez, ¿no? Levantar a la cabeza el Brigada Rafael, ¿no? El mítico Brigada que a principios de siglo todos hablamos con mucha confianza del Brigada. No lo hemos visto nunca porque ni siquiera nuestros abuelos, ¿no? Pero la verdad es que Julio Vera... ¡Esto va a la música! ¡A la música, a lo que estábamos esperando! ¡Qué barbaridad! ¡Papo y Guavaliente! ¡Eso! Y esto se cae. Esto... Está cabalgando el caballo y el señor detrás, Julio Vera, es el heredero del Brigada Rafael y Paco Ceballos. Está demostrando el arte de esta cuadrilla de costaleros de Triana. ¡Vamos! 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 ¡Haco, tú alquí?! ¡Vale! Venga, vámonos... No, 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 no. Venga, seguimos con casa. Oído un poquito de frente con él. Para que se hagan una idea de lo que hay debajo de este paso, las edades de la cuadrilla oscilan entre los 23 y los 47 años. Y no se pueden imaginar cómo es la lista de espera para formar parte de la cuadrilla de costaleros de Paco Ceballos. Hasta 300 aspirantes a formar parte de esta cuadrilla. Con 19 años entró Paco Ceballos como segundo de Rafael Palacio y de Salvador Perales. Nuestro recuerdo para ambos porque de algún modo Paco Ceballos es también el heredero de una forma determinada, de una cultura, de andar y de pasear los pasos por la ciudad de Sevilla. Ya es muy difícil porque hay un desnivel muy acusado en el asfalto y esta entrada tiene su especial dificultad. ¿Valeis dejar aquí el alma? Vámonos, la venta buena. José, María. Lo sigue llamando, Paquito. Al cielo, el reggaetriano, se llama esta marcha maravillosa. Bailando los angelitos de Luis Álvarez Duarte. A la izquierda. A la izquierda, adelante. Bueno, parado ahí ya. ¡Gracias! 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 Toma un suavito, viernes. Vamos a dejar ya el alma. ¿Vale? Toma un suavito. Estamos ya en casa. ¡Vamos! 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 ¡Venga de frente! ¡Venga de frente, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Venga de frente! ¡Venga! ¡Más despacio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Con ese sellón personalísimo, solo puede fraguarse con el paso de los años y con muchísimo trabajo. Última chicotá. Ahora es el caballo del CENTURIAL, lo último que van a ver los espectadores. ¿Oído? Paza atrás, poco a poco. Mi arma. Vámonos! Y vuelve a salir sin que haya demasiado movimiento de cintura Porque peligran los angelitos y también los candelabros 5 metros y medio de largo y 2 metros 60 centímetros de ancho Mide este paso, esta obra cumbre de Manuel Guzmán Bejarano Otra vez en la calle Pureza ¡Vámonos de frente ya! ¡Vámonos de frente, mi arma! La izquierda atrás, Paquito, ahí va Lo que yo te diga, Paquito Lo que yo te diga Mude despacito, mi arma Mude despacito, mi arma ¡Vámonos! ¡Seguindo de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos!